Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende del lugar del mundo desde el que nos veis. Bienvenidas y bienvenidos a un directo más de Mindalia.com en multiplataforma. Os recordamos que estamos retransmitiendo a través de todos nuestros canales y plataformas en riguroso directo, como siempre, desde YouTube, Facebook, Twitch, Twitter, Odisee, Bauga Live y muchos más. Tenemos en esta ocasión con nosotros a Carmen Blake y nos trae una entrevista titulada Hipnosis cuántica, el universo está dentro de ti. Bueno, deseando escuchar a Carmen, además tiene una energía súper bonita, ya vais a ver y bueno, pues va a ser agradable. Carmen Blake es diplomada en antropología, perdón, hipnóloga de nivel 2 y escritora. Ha trabajado en 10 países diferentes a lo largo de su vida. Bueno, pues vamos a darle la bienvenida ahora sí a nuestra querida invitada. Hola Carmen, querida, ¿cómo estás? Hola Elena, encantada de estar aquí con vosotros. Quisiera realmente daros las gracias a Mindalia y a todos aquellos que nos están escuchando ahora o quizás más tarde. Es un placer estar aquí con vosotros. Genial, pues igual, igual para nosotros, Carmen, por lo menos para mí y sé que para muchas personas también. Así que bueno, yo quería comenzar la entrevista preguntándote cuál ha sido tu trayectoria más o menos hasta el momento y por qué esta hipnosis, la hipnosis cuántica, ¿no? Cuéntanos un poquito. Muy bien, pues yo estudié antropología cultural y psicológica en la Universidad McGill, aquí en Montreal donde vivo. Es una diplomatura para comprender los sistemas culturales y psicológicos de pueblos que se salen del mundo occidental. Entonces ahí es donde empezó mi interés realmente por el trance, por la hipnosis, por comprender esos estados diferentes de conciencia que nosotros los seres humanos podemos alcanzar. Aparte de eso, también escribo, soy escritora de novelas y todo lo que se refleja en mi obra escrita es más que nada el mundo espiritual y todo aquello que nos puede llevar a una consciencia más grande. Hace cinco años que comencé con la hipnosis de sanación cuántica o QHHT que desarrolló Dolores Cannon, una señora fabulosa que ella ya falleció, pero quien fue realmente alguien muy especial para, yo diría, el desarrollo de la consciencia humana en estos momentos. Ella empezó como haciendo hipnosis normal de la que uno puede servirse para dejar de fumar o para perder peso, esas cosas, pero descubrió que había algo fascinante que ocurría y que algunas veces las personas se iban a otros lugares y hablaban de algunas cosas muy interesantes. Como era muy curiosa decidió que iba a indagar sobre todo eso y durante 45 años desarrolló su técnica para poder llevarnos a contactar con el ser superior. Eso es lo que finalmente ya pudo conseguir y es algo realmente maravilloso. Entonces, cuando yo descubría Dolores en YouTube, yo estaba haciendo regresiones de vidas pasadas, pero su técnica me pareció muchísimo más interesante porque podíamos tener una línea directa con nuestro ser superior. Entonces, de ahí empecé a interesarme, a documentarme y finalmente fui a formarme como facilitadora de la técnica QHHT en Arkansas, en Estados Unidos y desde ahí ya accedí a mi nivel 2 y estoy ya muy cerca del nivel 3, que es el nivel más alto que se puede conseguir en esta técnica. Guau, qué interesante. Sí, totalmente como antropóloga debes estar muy, muy, muy interesada en este tema, en el tema de los misterios, la conexión. Todo lo que no habremos perdido, ¿no? Carmen, con estos tiempos, con esta era de la tecnología también. Absolutamente, Elena. Y sabes, de entrada los seres humanos nos hemos divorciado mucho de la naturaleza en estos tiempos, estamos muy desconectados. Pero lo maravilloso del caso es que el ser superior está ahí con nosotros, aunque no nos demos cuenta, nos acompaña, nos protege. Entonces, esta oportunidad de poder contactar con esa fuerza tan poderosa y tan absolutamente fascinante es algo realmente especial. Totalmente, totalmente de acuerdo. Y bueno, nos puedes contar, yo estoy por lo menos con mucha intriga, supongo que muchas personas también de la audiencia, nos puedes contar un poquito qué ocurre más o menos en una sesión de hipnosis cuántica o no lo sé, un ejemplo. Sí, absolutamente. Bueno, la hipnosis cuántica es una modalidad que no se puede hacer en diferido, o sea, se tiene que hacer en presencial. La persona tiene que estar allí con el facilitador o la facilitadora. Es muy importante que también se comprenda que el ser superior nos va a llevar allí donde nosotros debemos de ir para mejorar nuestra vida presente, o sea, siempre ese es el objetivo. Y a veces hay personas que pueden venir para pedir, por ejemplo, algo en particular, una idea preconcebida, ¿no? Yo creo que estuvo en Egipto en algún momento dado, etcétera. Pero en la sesión, el ser superior nos lleva allí donde tenemos que ir. Y esto es algo realmente fascinante porque la lógica es maravillosa. O sea, una vez que ya se completó la sesión, vemos cómo realmente todo lo que ocurrió allí sirve a la situación presente de la persona. Otra cosa que es muy importante, que a mí me parece sensacional, es que no hay nadie de por medio. El ser superior se manifiesta por uno mismo. Entonces, la persona va a tener esta conexión y va a expresar lo que el ser superior vaya a decir a través de ella misma. La sesión se hace en un mismo día, puede durar entre cuatro y ocho horas. Es algo intensivo. El tiempo no es importante porque lo que queremos es que la persona tenga el servicio que necesita para obtener las respuestas a sus preguntas. Entonces, una sesión empieza con la confección de una lista de preguntas donde la persona tiene incógnitas que quiere desvelar. ¿Por qué, por ejemplo, tuve, esta es muy popular, los padres que tuve? ¿O por qué, por ejemplo, cuál es mi misión de vida? ¿O cómo puedo manejar esta situación? Etcétera, etcétera. Entonces, en ese momento, la persona cuando entra en el estado de trance, después de una entrevista que puede durar varias horas, como decía, tiene en primer lugar una especie de viaje interior. De ahí que descubrimos el universo que está dentro de nosotros. Este viaje interior nos lleva exactamente donde debemos de ir y se puede manifestar de muchas maneras diferentes. Que es lo sorprendente y maravilloso del ser superior, que nos lleva por derroteros que no nos imaginábamos. Pero siempre con un gran amor hacia los otros y también con una protección total. Esta es una de las cosas que me encanta de la QHHT. La persona, cuando sale de esta sesión, está mucho mejor que cuando llegó. Y aparte de eso, ¿cómo vamos a grabar toda la sesión? Luego tiene la oportunidad de volver a escuchar esa grabación para poder continuar su sanación, continuar con su comprensión de todo aquello que su subconsciente quería comunicarle. Entonces, hablamos de sanación, pues sí, es posible. Y la sanación es posible porque el poder de nuestra consciencia es enorme. Entonces, a través de nuestro subconsciente podemos acceder a esa sanación, la cual se manifiesta si nosotros la aceptamos. Y hablo de la persona que hace la sesión, el interesado. Entonces, puede sanar cualquier cosa. Ese es el gran poder de nuestra consciencia. Porque hay que comprender que la consciencia humana se manifiesta de diferentes maneras. Ahora mismo estamos en un estado que se llama Beta, donde estamos hablando, como en cualquier momento de cada día. Llegamos al estado alfa, en el cual nos encontramos a menudo durante el día. Vemos una película que nos interesa mucho y ahí nos hipnotizamos. O bien, por ejemplo, estamos en el coche, llegamos a cualquier sitio media hora después y estuvimos en piloto automático. Entonces, el ser humano se hipnotiza varias veces al día, lo cual quiere decir que es muy fácil ser hipnotizado. Y que en este caso, ya que el ser superior trae a la persona a la sesión, lo cual parece un poco, como si dijéramos, extraño. Pero es así, porque muchas veces hay personas que dicen, bueno, yo vengo aquí por curiosidad. Y sin embargo, se llevan un lingote de oro cuando salen de allí, porque han encontrado una serie de respuestas, una serie de herramientas que pueden ayudarles enormemente en su vida. Y cuando el ser superior se manifiesta, se manifiesta, como digo, a través de la persona. Y eso es para mí de un gran valor, porque no hay filtro exterior. Somos nosotros mismos los que accedemos a nuestra propia sabiduría exponencial, que es nuestro ser superior. Así que yo creo que el lado de la sanación es muy importante. Y Dolores Cannon, durante los 45 años que desarrolló su técnica, descubrió que el ser superior de muchas personas diferentes daba respuestas similares a ciertos síntomas que el cuerpo desarrolla. Y que, en general, se desarrollan a causa de situaciones psíquicas que luego el cuerpo va a manifestar. Entonces, como dije, Dolores Cannon ya falleció, pero su hija Julia Cannon, que es la persona que está impartiendo ahora la sabiduría de su madre, que está dando las formaciones, escribió un libro que se llama El lenguaje del alma o Soul Speak en inglés. Y habla también de esto, de cómo a través de todos estos años, 45 años y miles de sesiones, siempre el ser superior nos da las mismas pautas, porque somos los seres humanos aquellos que manifestamos a través de nuestro cuerpo, que está relacionado completamente a nuestra alma, mientras que estamos aquí, este tipo de manifestaciones. Es importante que nos comprendamos y que podamos trabajar con nosotros mismos, mientras que estamos aquí en la tierra. Y esta es mi misión. Yo quiero que las personas que vengan aquí conmigo a hacer una sesión puedan mejorar su vida, para que de esta manera puedan también, en un efecto, como si dijéramos, de onda expansiva, afectar a todos aquellos que están alrededor de ellos. Porque el subconsciente colectivo existe y cuantas más personas haya que se encuentren bien, que comprendan el significado de su vida, más van a poder contagiar, y esto de una manera positiva, a aquellos que están alrededor de ellos. Entonces, esta es mi misión y lo que espero lograr con esta maravillosa técnica. Pues seguro que sí, qué interesante. Cuéntanos un poquito más sobre esto de que el universo está dentro de nosotros, que me parece genial y súper profundo, Carmen. Bueno, pues como decía, en esta técnica y con otras técnicas, como por ejemplo la imaginación activa del gran psicólogo Cao Yun, quien descubrió esta técnica en el siglo pasado, nos damos cuenta de que hay algo que nos late dentro, que está ahí y que quiere mejorar, que quiere progresar en la evolución, para que podamos realmente utilizar el tiempo que estamos aquí y sobre la Tierra de una manera que va a ser verdadera y que nos va a llenar, nos va a colmar de todo nuestro potencial, porque somos mucho más de lo que nos han dicho que somos. Este cuerpo, esta personalidad en la que nos encontramos aquí, en este espacio, tiempo y lugar, es nada más que una manifestación, pero somos muchísimo más. Y de esta manera, cuando entramos en nuestro universo interior, podemos descubrir cosas que son fascinantes y espectaculares, que de ninguna manera podríamos lograr comprender si nos quedamos en lo que es el mundo exterior. Entonces, desde Descartes, que fue una gran influencia en la filosofía y la manera de ver la vida en Occidente, estamos de alguna manera convencidos de que todo lo que existe está al exterior de nosotros mismos. Sin embargo, como muchas filosofías y también concepciones del mundo lo demuestran, y sobre todo en estos momentos con la física cuántica, descubrimos que realmente el observador crea su propia realidad. Y por ello podemos crear cualquier realidad que realmente queramos. Lo único es que hay que descubrir qué es lo que hay dentro de nosotros para poder manejar esto en el mundo exterior. Por eso, descubrir su propio universo interior es tan importante. Somos como los icebergs, o sea, se ve nada más que la parte superior que no está sumergida en el agua. Y en todo lo que hay sumergido en el agua, tenemos un gran poder y también una gran sabiduría, en la cual nos podemos apoyar para navegar esta existencia, no es ni tan siquiera para ir a ningún otro sitio, sino para poder hacer de esta existencia que realmente, bueno, Dolores Cannon, la creadora de esta técnica QHHT, te lo decía, esta realidad terrestre es una escuela muy dura. O sea, estamos de acuerdo en que hay muchísimos problemas, venimos a vivir cosas muy difíciles aquí en la Tierra, por lo que necesitamos herramientas que nos ayuden, que nos puedan llevar a una mejor presencia en esta encarnación en la que nos encontramos. Por eso, yo os invito realmente a descubrir ese universo que está en vosotros. De la manera que sea, hay muchísimas técnicas, muchísimas maneras de hacerlo, pero hay que llegar hasta ello, porque si no lo hacemos, nos quedamos en la superficie y no alcanzamos lo que realmente podría ser nuestro más alto potencial. Por ello, yo animo muchísimo a las personas a meditar, a hacer todo lo que pueda ayudarles a entrar en contacto consigo mismos. Y esto, además, creo que es bueno para la salud, porque, como dijimos antes, todas las cosas, los problemas psíquicos acaban finalmente manifestándose en el cuerpo. Entonces, tenemos que mantener una higiene de vida a nivel espiritual y no estoy hablando necesariamente de religión, estoy hablando de una actitud de evolución para con nosotros mismos y para con la vida. Interesantísimo. La verdad que sí, estoy muy de acuerdo. Y como hablábamos, Carmen, sobre todo en estos tiempos, que cada vez estamos sujetos y sujetas a más pantallas, a más, cómo decirlo, todo es muy líquido, todo es muy efímero. Y eso también despista mucho nuestra atención y nuestro silencio en general. Es cierto que ocurre. Hay veces que se para y es como, wow, necesito silencio realmente. Y sí que lo veo muy importante totalmente. Y llegando ya casi al final, me gustaría preguntarte si tienes algunas claves o algunos tips sencillos para estar conectadas, conectados en el día a día con nuestro ser superior, que podamos llevarlo a cabo fácilmente. Muy bien. Pues mira, Elena, yo creo que realmente una sesión de QHHT es una de las mejores maneras de poder acceder a esta gran potencia espiritual. Lo que os dije antes también es verdad, de que no se puede hacer en diferido. Tenéis bastantes facilitadores en España y realmente esta es una de las razones por las que quería yo hacer esta presentación. porque me he dado cuenta, yo vivo aquí en Quebec, en francés, entonces estoy bastante en contacto con las personas que hacen esta técnica en Francia y me he dado cuenta de que en Francia está teniendo un furor increíble, está realmente siendo muy conocido y sin embargo en España no se conocía mucho. Entonces, por eso yo quería promocionarlo aquí en Mindalia y sobre todo para que las personas puedan acceder a ello. Además de eso, como dije antes, todo lo que nos traiga hacia nosotros mismos, o sea, la meditación, las técnicas de imaginación activa, como estaba comentando, la naturaleza. La naturaleza es un medio absolutamente infalible de volver a nosotros mismos y esto no lo puedo repetir suficientes veces. Hay que, sobre todo, ir, empaparse y si podemos quitarnos los zapatos y estar en contacto con la tierra, incluso todavía más. Y aparte de esto, lo que creo que es muy importante es poder estar en conexión con los demás, encontrar personas que van a estar de alguna manera conectados a nosotros también en nuestra manera de ver la vida. Porque somos a veces un poco como la oveja negra de muchos grupos. Hablamos de cosas que a las otras personas no les interesan, la espiritualidad, etc. Hay que encontrar almas que estén en la misma intención que nosotros para poder también progresar en ello. Porque cuando todo el mundo te está diciendo que eres muy raro y que todo lo que dices es muy extraño, pues realmente tampoco se puede uno, pues no puede uno florecer de la misma manera. Por eso creo que es muy importante hacerlo así. Yo hago mis sesiones aquí, como os digo, estaré en España a principios de mayo también. Si queréis contactarme, allí voy a estar, pero yo en general el resto del año paso unos meses en España y luego vuelvo aquí a Canadá. Bueno, pues ahí queda esa invitación y qué bueno que estés por aquí también unos mesecitos. Genial. Bueno, ahora sí quería recordar que las redes sociales de Carmen van a estar bajo la descripción del vídeo de YouTube, pero me gustaría que tú misma de viva voz nos digas cuáles son aquellas que más utilizas o cuáles nos quieres contar. ¿Dónde te podemos encontrar? Bueno, pues yo estoy en Facebook, estoy en Instagram, Lackpland, que es el nombre de mi compañía, QHHT Montreal. es lo mismo para ambas plataformas y luego tengo mi página web al triple www.lackplandqht.com Mi página web está en inglés y en francés, pero cuento ampliarlo al castellano también dentro de poco y porque también hay muchísimas personas de habla hispana que viven por aquí. Entonces, os invito a contactarme, os invito también a visitar esta página y las plataformas que están bajo mi nombre y bueno, pues es una manera fantástica de poder entrar en contacto y también si queréis ver si hay otros facilitadores que os puedan interesar, podéis ir al QHHT Official con dos F's como oficial pero con dos F's y ahí podéis encontrar todas las personas que hacen esta técnica en España y en todos los países de Latinoamérica, que en Latinoamérica es un poquito más conocido. entonces, para que podáis ver todas las explicaciones están ahí muy claras y pues podéis ir ahí a informaros. Genial, muchas gracias de nuevo. Esto responde a un par de preguntas que había por ahí de dónde pueden encontrar personas en sus países así que bueno, ya voy a ir a retransmitirte las preguntas del público. Muy bien. Antes recuerdo para usuarios de YouTube que además de realizar vuestras preguntas podéis colaborar con Mindalia mediante el botón Superchat el cual hará que vuestra pregunta sea preferente. Bueno, pues Eugen Olson Jiménez nos decía hola, buenos días pregunta desde México habrá en México alguien que sepa utilizar esta herramienta en México seguramente si esté en este lugar oficial que nos da Carmen pero por ejemplo nos dice Lizzy Infante también desde YouTube ¿hay alguien aquí en Estados Unidos que podamos ir? Carmen, en Estados Unidos ¿lo conoces? Bueno, os voy a decir la técnica nació en Estados Unidos porque Dolores Cannon era americana entonces yo diría que una gran concentración de facilitadores en Estados Unidos hay muchísimos y en todos los estados de la Unión yo me formé allí en Arkansas y pues la verdad es que hay muchísima gente los podéis todos ver hay facilitadores que hablan español entonces se puede hacer en el idioma materno lo cual siempre es interesante y podéis simplemente ir ahí al QHHT official y buscar tenéis la la ciudad el país y ahí os salen todos y los diferentes niveles porque hay varios niveles están los internos los de primer nivel segundo nivel y tercer nivel entonces es la mejor manera de encontrarlos y también la mejor manera de aseguraros de que son personas que han sido formadas por esta academia que es la auténtica academia de Dolores Cannon para poder asegurar el resultado de la de la sesión en el sentido de que la persona esté cualificada para poder hacerlo Pues muchísimas gracias de nuevo vamos con la próxima pregunta desde youtube ok nos la hace María del Rosario Pérez y nos dice nuestro ser superior se comunica con nosotros a través de la intuición y del corazón gracias desde Argentina si bueno pues muchísimas gracias una pregunta muy bonita porque realmente el ser superior se comunica a través del corazón y yo os puedo decir cuando estoy en una sesión y el ser superior llega le llamamos y entonces el ser superior llega la energía de la habitación cambia completamente o sea es una energía de amor y de una gran comprensión o sea no sé cómo explicarlo yo creo que es como que nos conecta con esa energía de la fuente de de dónde venimos esa energía que es de una gran capacidad de amor entonces realmente para responder a tu pregunta es a través del corazón el intelecto no nos ayuda a llegar ahí tenemos que ir con el corazón y es por ahí que llega a nosotros nuestro ser superior Muchísimas gracias claro así que a veces es más sencillo de lo que pensamos incluso es seguir esas corazonadas como se dice Absolutamente Elena y de verdad que es muy fácil estamos equipados para ello lo único es que el intelecto muchas veces para volver a él nos dice que bueno que es mucho más complicado pero no es fácil genial bueno pues sí da mucho ánimo todo esto buena pregunta sí bueno vamos con la próxima también súper interesante nos la hace Araceli desde YouTube y nos pregunta desde México ¿es posible despertar una personalidad diferente en tu ser superior mediante la hipnosis y que ésta permanezca? yo creo que quiere decir como cambiar nuestra personalidad no sé cómo lo entiendes tú pues sí Elena yo creo que ella se refiere a esto Araceli pues mira realmente la personalidad no cambia solamente que la persona se va a sentir mejor después va a tener una mejor visión de su vida de lo que tiene que hacer de cómo tiene que proceder entonces lo que sí que es interesante es que a veces su ser superior al manifestarse por ejemplo si la persona es muy seria una persona bastante introvertida o seria y luego pues el ser superior que se manifiesta a través de esta persona es divertido y le gusta bromear entonces esto es algo que resulta bastante curioso porque uno no es así pero sin embargo cuando la persona después de la sesión de hipnosis vuelve vuelve a su personalidad completamente exactamente como estaba antes lo único es que se va a sentir mejor y va a tener más respuestas así que no hay en ningún momento una diferencia de personalidad antes y después de la sesión la persona queda la misma gracias interesante gracias vamos a la próxima nos la hace José Campuzano un abrazo que siempre está al otro lado José Campuzano y nos pregunta desde México ¿cómo sabemos si la voz que nos está hablando es la voz del miedo o del ego? ¿cómo diferenciarla de la voz de nuestro ser? y luego nos dice ¿cuál vendría siendo la finalidad del inconsciente? wow pregunta profunda desde Youtube realmente que sí José es una muy buena pregunta y gracias por hacerla pues bueno la voz que nos llega es la voz del ser superior que es todo amor no puede haber otra elección porque esta esta técnica se desarrolló como dije durante 45 años por lo cual Dolores Callen tuvo la posibilidad de verlo todo de perfeccionarlo todo y estableció esta línea directa con el ser superior la gran conciencia de la persona entonces podemos estar completamente seguros de que va a ser su ser superior porque también la técnica tiene una gran aportación de protección hacia la persona o sea la persona está protegida en todo momento y ya hay que comprender que en 45 años tuvo tiempo de verlo todo y de arreglarlo todo entonces no puede haber error y yo con toda mi experiencia desde todas las sesiones que he hecho siempre es ese gran amor del ser superior que se manifiesta para mejorar la vida de esa persona entonces la voz del inconsciente realmente el inconsciente como lo comprendía Freud o como se comprende en psicología no es a lo que nos estamos refiriendo esto es una gran fuerza que en realidad es nada más que nosotros mismos lo único es que nosotros somos una pequeña manifestación de esa gran fuerza aquí en la tierra con este cuerpo para vivir esta experiencia mientras que lo más grande se quedó allá de donde venimos entonces no hay error porque estamos siempre conectados a esa gran fuerza y esa es la fuerza que se manifiesta en estas ocasiones en estas sesiones de QHHT gracias vamos a la próxima interesante también nos la hace Bárbara Rosario desde Youtube y nos dice buenas tardes desde Brooklyn New York gracias y bendiciones como saber cuando un sueño es real en el sentido del ego porque sueño mucho con lo que va a pasar bueno eso nos lo hace también como pregunta porque sueño mucho con lo que va a pasar muy bien es una muy buena pregunta también porque y se relaciona un poco con la anterior porque Bárbara Rosario tenemos como dijimos antes este problema sobre todo aquí en Occidente de que no nos piamos de lo que hay dentro de nosotros y esto es es un gran handicap porque no comprendemos que muchas veces la imaginación nos lleva allí a ese portal por el cual entramos para conectar con esa más importante parte o más poderosa parte de nosotros mismos entonces hay que comprender que si no nos fiamos y claro todo nos dice en este mundo exterior que no debemos de fiarnos de nuestra intuición de nuestra imaginación sin embargo es a través de ahí que encontramos la información que necesitamos la conexión que necesitamos porque el lado izquierdo de nuestro cerebro que es el lado racional con el que trabajamos con el que estudiamos vivimos la vida de todos los días no nos lleva a esa conexión es el lado derecho ahí es donde el lado de los sueños como tú bien decías el lado del arte el lado de todo aquello que nos conecta con este mundo más espiritual entonces tus sueños Bárbara Rosario para mí son completamente válidos y lo que ocurre es que muchas veces no no tenemos confianza en nosotros mismos de pedir realmente a nosotros mismos que encontremos nuestras propias respuestas pedimos siempre a algún experto alguien que nos dé las respuestas sin embargo están en nosotros mismos y es por eso que esta técnica es fabulosa porque a partir de nosotros mismos podemos encontrar esas respuestas pero claro hay que hacerse confianza y hay que seguir su intuición y los sueños que nos lleguen que son mensajes de esa gran fuerza sí muchas gracias a Bárbara Rosario que nos dice que hubo un atentado esta mañana en el tren y lo soñó así que bueno muchas gracias por compartir y gracias a Carmen por esa respuesta estamos llegando al final pero tenemos otra pregunta que creo que puede responder a muchas personas así que vamos allá la respondemos que da tiempo nos la hace Néstor Finos desde Youtube y nos dice nunca pude meditar creo menos con la hipnosis porque será que muchos no podemos de Buenos Aires muy bien pues esa es una pregunta que personas a veces hacen y como dije antes realmente cada ser humano está hipnotizado varias veces durante el día pero no no somos conscientes este estado es muy natural en el ser humano y tenemos la capacidad es fácil o sea es una capacidad innata de estar en un estado de hipnosis y cuando el intelecto del que hablaba anteriormente nos crea este tipo de duda de no puedo meditar no puedo acceder etcétera lo cual es real en el sentido de que la persona lo vive así o sea no estoy invalidando tampoco las percepciones de nadie sino que es algo que de alguna manera nos ponemos como bloqueo y yo creo que la solución es realmente lo que estaba diciéndole a Bárbara Rosario es que nos fiemos de nuestra intuición que nos fiemos de nuestra imaginación que lleguemos a poder soltarnos y abandonarnos a esa intuición porque en el momento en que somos capaces de es como por ejemplo vas a hacer un examen y pues estás súper nervioso y pues tienes un pues un blanco de memoria no te acuerdas de nada es un poco lo mismo sin embargo conoces todo o sea toda la información la has estudiado etcétera entonces la persona de alguna manera no se hace confianza pero es capaz y de hecho con nuestra técnica sabemos cómo manejar esta situación para que la persona pueda hacerse confianza a sí misma sobre todo si siente el llamado de tener que venir para tener una sesión y comprender más su vida y todo lo que necesita hacer bueno pues muchísimas gracias ya si estamos llegando al final Carmen así que agradecerte agradecerte este ratito estas respuestas a estas preguntas que por cierto han sido también buenísimas así que gracias a la audiencia porque se perfila muy bien el tema así y la verdad es que da gusto así que nada mandarte un abrazo enorme de parte de todo el equipo Carmen y voy a dejarte que tú también te despidas de nosotros y de la audiencia por supuesto bueno pues Elena muchísimas gracias por esta oportunidad como decía ha sido un placer estar con vosotros y con toda la audiencia y sobre todo porque veo que en esta situación en la que nos encontramos en estos momentos debemos de vibrar de manera diferente entonces aquí en Mendalia encuentro una comunidad un foro donde las personas están vibrando al unísono y por eso a todos aquellos que se sientan interesados por lo que he estado exponiendo aquí les pido que intenten encontrar ese universo dentro de ellos y que hagan lo posible por investigar por acceder a ello empezando quizás por cosas pequeñas y llegando a cosas quizás más complicadas después pero intentemos entrar en ese universo porque vale realmente la pena es algo fascinante así que os animo a todos a que continuéis con vuestra búsqueda y que todo os vaya muy bien y muchas bendiciones para todos pues me sumo a esas bendiciones y las hago extensibles por supuesto a todos los que nos habéis visto todas las que nos habéis visto por supuesto y os agradezco de nuevo las preguntas la entrega y la gratitud que llega mucho a través del chat así que os recuerdo que por supuesto compartáis el contenido para que se expanda que al final es el objetivo de Mindalia no es otro también os recuerdo que podéis hacer un donativo ya que somos una ONG sin ánimo de lucro y bueno nos vemos por supuesto en el próximo directo y os mando un abrazo enorme ¡Gracias!